El poeta y narrador Eduardo Lizalde nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Superior de Música de la UNAM. Posteriormente, como director de extensión académica en la Facultad de Filosofía y Letras, impartió la Cátedra de Literatura y se encargó del Seminario de Poesía para Estudiantes de Nivel Superior. Fue director de Radio Universidad. Ocupó la dirección de la Casa del Lago de la UNAM al final de los años 70. Fue director general de Televisión de la República Mexicana, de Publicaciones y Medios de la CEP, de la Compañía Nacional de Ópera de Limba y director general de la Biblioteca de México de 1996 a la fecha. Su vasta obra publicada incluye cuento, ensayo, novela y, por supuesto, poesía. Además de traducciones de autores de poemas de lengua inglesa, portuguesa, alemana y varias traducciones de poetas franceses. Entre las distinciones que ha recibido a nivel nacional e internacional destacan El premio Javier Villaurrutia por El Tigre en la Casa Premio de Poesía Aguascalientes por La Zorra Enferna Premio Nacional de Literatura y Lingüística Premio Iberoamericano Ramón López Velarde Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatien Lapón Premio Alfonso Reyes Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca Con decoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de caballero Conferida por el Gobierno de la República de Francia Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte como creador emérito en 1993 En abril de 2006 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Como académico propietario y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua En el campo de la Radio y Televisión Cultural Se ha encargado durante más de tres décadas de conducir programas de literatura y música En la Radio Universitaria y el Instituto Mexicano de la Radio, donde continúa activo Ha dictado conferencias y cursos sobre literatura tanto en México como en el extranjero Ha ofrecido lecturas de su obra personal durante más de cuatro décadas Y ha recibido múltiples reconocimientos y homenajes por su obra de poeta, narrador y ensayista La Comisión del Mérito Universitario propone al Pleno del Honorable Consejo Universitario La designación de Eduardo Lizalde como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México 創 gratuita. La Transcción Americana De la F예 trigger de la Universidad Nacional Autónoma de México En el campo de la Universidad Nacional Autónoma de México